Aunque en la Organización de Estados Americanos no se completen los 24 votos para suspender a Nicaragua, otros países podrían suspender las relaciones comerciales y diplomáticas a nuestro país, dijo el ex embajador Edgar Parrales. Si no tuvieran los 24 votos, pueden tomar medidas alternativas para mientras. Como por ejemplo, la OEA como OEA, como Consejo Permanente, puede resolver alguna resolución de tipo condenatorio a la política y a la actuación del gobierno de Nicaragua, acompañada de otras medidas como por ejemplo, dejar abierto que los países en sus relaciones bilaterales con Nicaragua suspendan o no las relaciones diplomáticas. Que aquellos países, en el caso este por ejemplo, ya ves que El Salvador acaba de romper relaciones con Venezuela y el presidente electo de Guatemala, que asume ahora a mediados de enero próximo, ya afirmó, anunció que va a romper relaciones con Venezuela. Y no hay una resolución así contra Venezuela tajante en la OEA. Ha habido pues, digamos, una serie de informes, de disposiciones, digamos, de desaprobación de todo lo que está sucediendo, pero nada tajante como sería una que saquen sobre Nicaragua a partir del informe. Si fuera el caso, es muy probable que haya países que rompan las relaciones en ese contexto, diplomáticas con Nicaragua, otros que también rompan, digamos, el intercambio comercial, y otros que tengan también, digamos, que rompan cualquier otro tipo de relaciones. Ten presente que Estados Unidos representa el 45% de nuestro intercambio comercial. Los países de Centroamérica representan el otro 45% de nuestras relaciones. Y el 10% restante se reparte entre la Unión Europea, algunos países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Taiwán, y algunos que otros ahí. Pero estaríamos hablando que si, por ejemplo, sea un rompimiento de relaciones comerciales, sería de un impacto muy grande. Entre el 11 y 12 de noviembre se tiene previsto que la Comisión de Alto Nivel de la OEA brinde el informe sobre la situación que vive Nicaragua por más de un año de protestas antiguernamentales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.